¡Disfrútalo! Esto es lo que está sonando de todo Perú, señores. Escucha la calidad y el talento de Spratesis para hacer esa canción. Escríbeme, escríbeme una carta diciendo que muero por ti. Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir, que me ayude a sentir cuando me gustan a ti. Escríbeme una carta de amor, por favor, corazón, no te olvides de mí. Me refieres y me avanza y me avanza a mi lado, no estás para hacerme feliz. Pero ni siquiera saber qué volvería a pasar si no vuelves jamás. Tú eres el amor de mi vida, no quiero tu manera de ser. Te quiero con el cuerpo y el alma quiero hacerte volver. Escríbeme, escríbeme una carta diciendo que muero por ti. Escríbeme, escríbeme una carta diciendo que muero por ti. 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 Me refieres y me avanza y me avanza y me avanza y me avanza. ¿Dónde estás para hacerme feliz? No quiero decirte, a saber qué podría pasar si no vuelves jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Te quiero con el cuerpo y el alma quiero hacerte volver Escríbete, escríbeme la canción, te voy a ser mi amor por ti Escríbeme la canción, te voy a ser mi amor por ti Escríbete, escríbeme la canción, te voy a ser mi amor por ti Escríbete, escríbeme la canción, te voy a ser mi amor por ti Escríbeme la canción, te voy a ser mi amor así De toda la gente del Concentro de Perú Las veces de todo el mundo van a salir del Facebook advertítate ado por ti advertí en mi sentido no tengo ni séunay exista 한다 advertí en mi sentido Mi chelita, mi chelita, los mejores pescados y mariscos Salud para Yuli, mi bella, la orcita, la china, la chama y la morena